El pasado 28 de mayo, la rondalla Voces del Recuerdo del Instituto Tecnológico de Veracruz presentó su más reciente producción discográfica, titulada 35 Aniversario. Y por supuesto no nos quedamos con las ganas de escucharla de inmediato y, ¿por qué no?, comentarla con todos ustedes en este espacio. Si deseas escuchar el disco completo, te dejamos el link de Spotify en la descripción de este video. Y bien, amigos, amigas, bienvenidos a Derronda. El álbum inicia con todo, incluyendo esta canción, autoría de Rubén Fuentes, que ya conocíamos con esta misma agrupación en algunos concursos nacionales, pero de la que hacía falta una muy buena versión, como esta, de estudio. Esta canción ya nos va dando idea de lo que viene en el disco. Todo es excelente, pero si tenemos que quedarnos con algo, nos quedamos con la genial ejecución Derr Quinto y Contrabajo. Escúchalo. Quizás por coincidencia, o quizás a propósito, el álbum continúa con otro tema, autoría de Rubén Fuentes. Es una versión tranquila, muy cadenciosa y muy bien trabajada. Si con el primer tema nos dan un avance de lo que sigue, con este nos dicen, espera, que viene lo mejor. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Este es una canción curiosa, con una letra muy bonita y una interpretación muy acorde a la pieza musical. Es la muestra de la ociosidad que es dividir a las rondallas entre rondallas de concurso y rondallas tradicionales, porque no debería de existir ninguna división entre las agrupaciones de un mismo movimiento. Al inicio, me recuerda un poco a la versión de Sexo, Fudor y Lágrimas que venía en el álbum Inolvidable de esta misma ronda aquí. Pero igual, solo es cosa mía. Además, la canción es autoría de José Camargo, exintegrante de esta misma agrupación. Corre a mí es un tema que conocimos en la segunda producción musical de esta rondalla, titulada El amor está en el álbum. Y es la versión en español del tema Front to Me del grupo británico The Big East. Si bien la estructura de la canción es prácticamente la misma, la adaptación a las nuevas voces le da un aire fresco y muy natural. Este es el arrelo que no esperábamos del disco, con un ritmo nada usual y muy distante de lo que las rondallas suelen hacer al interpretar este tema. A la mitad de la canción hay un mix muy interesante que evoca a la introducción del tema Hotel California del grupo The Eagles. Algunos podrán decir que es demasiado, pero suena muy bien. Y vuelvo día tras día a aquella playa donde el mar guardará eternamente el secreto. Otra canción que esta rondalla ya había grabado, esta vez proveniente de la primera producción discográfica titulada Un Sentimiento Hecho Canción. En este caso, la rearmonización de la pieza es más que evidente, jugando con algunos elementos armónicos muy interesantes y con un sonido muy brillante, gracias en parte a la presencia de las voces femeninas que hoy conforman esta agrupación. Uff, este famoso bolero adquiere una nueva dimensión con esta genial interpretación. Hasta aquí, y de hecho a lo largo de todo el álbum, esta rondalla nos presenta muchas variaciones, experimenta con los recursos musicales y nos presenta piezas completamente disfrutables como este clásico, Obsesión. Este tema también lo conocimos en un concurso de rondallas, y de ahí llega a este álbum. Es una versión muy hecha al estilo de Voces del Recuerdo. La interpretación de los solistas es magnífica, pero si ponemos atención a lo que hacen los coros detrás de las interpretaciones individuales, encontraremos una riqueza armónica y coral inigualable. Presta atención. Back to the Basics, ahora con otro popular bolero, Entrega Total. Es una canción básica de cuando estamos aprendiendo a tocar guitarra, pero que con la armonización que esta rondalla coloca, es una versión exquisita. ¿Ya ven cómo no existen las rondallas de concursos? Recuerdo la primera vez que escuché este tema con la rondalla Voces del Recuerdo. Fue en un concurso de rondallas en la ciudad de Puebla, allá por principios de este siglo. Sorprendía en su momento ver a Pablo Castillo con guitarra y no con requinto, como usualmente solíamos verlo. Lo que habla del especial cuidado que se ha puesto para lograr el sonido indicado para transmitir la idea de la obra. Fue también una de las primeras piezas en ocupar la guitarra como percusión, lo que impuso una moda en muchas agrupaciones de la época y que hasta hoy todavía siguen preservando. Una fascinante versión de este tema se encuentra en la segunda producción discográfica de esta agrupación. En este cuarto álbum de estudio, la rondalla Voces del Recuerdo nos regala una versión sencillamente magistral. Pablo Castillo, como los buenos vinos, mejora con los años. Sé que me arriesgo mucho al decirlo, pero a mi gusto es la mejor canción de este álbum. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Mi ciudad es otra versión renovada de una canción ya interpretada y grabada por esta misma agrupación, esta proveniente de su primera producción musical. El sonido es diametralmente distinto, más moderno y actual, pero con el toque de calidad de siempre. Es una canción para escuchar 100 veces y poner atención en cada una de ellas a un elemento musical distinto. Solamente puedo reclamarles el que no hayan incorporado el genial verso que acompaña a la primera versión de esta canción. El álbum cierra con una canción que es una genialidad. No dejes que el arreglo disruptivo de una canción tan clásica de rondalla te distraiga de lo que ahí sucede. Es una demostración técnica sin precedentes. Aunque esta canción contiene letra y por ello no podría ser considerada música absoluta, bien podría ir en ese sentido por lo bien trabajado de la idea musical. Es genial el uso de la armonía, los cambios de ritmo, las cadencias y hasta el sonido de trompeta hecho con la boca. En resumen, 35 Aniversario es una excelente producción musical que, una vez más, deja constancia de la gran calidad de la rondalla Voces del Recuerdo del Instituto Tecnológico de Veracruz. Te invito a que escuches completo el disco y nos comentes qué te pareció en la caja de comentarios. También puedes recomendarnos otras producciones discográficas que quieras que comentemos en este espacio. Antes de terminar, queremos enviar unos saludos para... No olvides darnos like y compartir este video en tus redes sociales. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!